La irresponsabilidad verbal del presidente Petro es de unas dimensiones absolutamente colosales. Cuando el país tiene los problemas que tiene, cuando la guerrilla se está tomando todo el territorio nacional, cuando la gente está desesperada porque no se puede quedar en sus casas en el campo, sino que tiene que salir huyendo de las presiones de los guerrilleros de las FARC, a los que les está prometiendo atención en el hospital militar, por boca de suministro de defensa. Es decir, está dedicado a unas cosas absolutamente inconcebibles, metiéndose en la guerra de Gaza de lo que no tiene ni idea, ni es asunto suyo, ni le compete, peleando con Israel, cortándonos la comunicación fecundísima que hemos tenido con el Estado y con la gente de Israel durante decenios. Todo eso lo está haciendo, pero entonces ahora ha resuelto desenterrar la guerra de los mil días. Hay que rescatar los cadáveres de los liberales revolucionarios de la guerra de los mil días y entonces tendremos que revivir las batallas de Peronoso la Amarilla, la batalla de Palo Negro. Ahí está, hay un aeropuerto, el aeropuerto de Bucaramanga está en Palo Negro precisamente. ¿Qué querrá que hagamos con Palo Negro? Pero esto será verdad. Pues sí, es verdad. Petro está dedicado a esos temas y grita y vocifera y entonces es que son los liberales y es que era el mundo de su tiempo y entonces ahora está con el Partido Liberal en contra del Partido Conservador recordando la guerra de los mil días. No, esto es inaudito, absolutamente inaudito. Había que contar con la guerra de los mil días para que la gente lo sepa, para que la gente comprenda de dónde venimos, qué fue lo que pasó y cómo siguieron prácticamente 30 años de paz conservadora después de la guerra de los mil días. Pero no, ahora hay que rescatar los cadáveres y entonces el general Uribe Uribe y entonces, pero por favor, a estas alturas, cuando la gente tiene hambre, cuando el país está en crecimiento negativo, cuando la inseguridad en Colombia es total en campos y ciudades, cuando los docentes no tienen quien los atienda en los hospitales porque acabó con los sistemas de salud, cuando están pasando todas esas cosas, entonces lo que corresponde es repatriar los huesos de los combatientes liberales en la guerra de los mil días. Esto, pero por Dios, pero por Dios, algo de sensatez, algo, un poquito, que aterrice, que ponga los pies sobre la tierra y que oiga voces como la del doctor José Manuel Estrepo que le acaba de decir. Olvídese, la única manera de resolver el problema de caja y de recaudos es estimulando la economía, es con crecimiento económico, con un plan de crecimiento económico, de desarrollo que usted no tiene, le dice también el doctor Estrepo. Por favor, por favor, estamos en una situación crítica que se está empeorando a unos niveles y en unas velocidades sencillamente inauditas. Porque el presidente está pensando en la guerra de Gaza y ahora en la guerra de los mil días. El presidente de la república no sabe dónde está parado y tiene unos ministros que le dicen que sí a todo y que son unos absolutos irresponsables. La irresponsabilidad verbal de Petro se comunica y se difunde por todo el gobierno nacional y estamos con ese estilo de manejo. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que va a suceder? Por Dios, escuchen voces como la del doctor Estrepo. Él sabe de qué está hablando. No hay otra manera de combatir el déficit fiscal, la pobreza, la ausencia total, pues total de relativa, de recaudos para que el país pueda sobrevivir. Todos esos son temas de una urgencia y de una importancia trascendental. ¿Qué se posponen? ¿Qué se minimizan? ¿Qué nadie los trata? ¿Qué nadie los maneja? Porque estamos hablando de la guerra en Gaza y ahora, ahora, Dios nos libre de la guerra de los mil días. ¿Será que Petro sabe lo que ocurrió con la guerra de los mil días? Si uno le pregunta por Próspero Pinzón, ¿sabrá quién es? ¿O por Fosión Soto? Ya sabemos que recuerda o alguien le habló del general Uribe Uribe, pero por favor, por favor, doctor Petro, ni es el momento, ni es el tema. Los asuntos que usted tiene que manejar son mucho más graves, son mucho más inmediatos. La gente tiene hambre, tiene hambre, doctor Petro, y hay que darle una respuesta a las familias en las que no se puede comer tres veces al día. Esa respuesta la exigen los colombianos y la exigen ya. Deje de hablar tonterías, deje de hacer estos despliegues de insensatez absoluta, aterrice y póngase a gobernar de lo que no está haciendo. W